Así luce el terraplén que pone en peligro a varias familias en calle La Amistad en San Andrés de Pérez Celedón. Doña Ania Fonseca tuvo que abandonar su vivienda tras el peligro que representa estar en la zona. Ella tuvo que alquilar una casa. Aunque ya pasaron 22 días, aún sigue esperando respuestas por parte de las autoridades. No, lo que nos dijeron ese día la Comisión de Emergencias y este señor de la municipalidad, que llegaron y nos dijeron que eso no era nada, que había casos peores. Yo estoy de acuerdo, hay casos peores, pero como que eso no sea nada, es mentira. Y sí, después de eso, nadie más nos ha visitado, no hemos sabido más nada. Otras dos familias también abandonaron sus viviendas y recibieron colaboración por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social para pagar el alquiler. Doña Ania sigue esperando. Bueno, hay dos familias más que se tuvieron que ir a alquilar. A ellas sí, yo fui a Lima, solicitaron ayuda para el alquiler. Hasta el momento no me han depositado. A las otras familias sí, ya les depositaron. Y es que con las lluvias de las últimas horas, la preocupación crece en todos los que viven tanto en la parte baja como en la alta de Calle La Amistad. Sí, sí, claro que es una preocupación constante. Cada vez que llueve, es un temor de que en cualquier momento termine de sepultarse la casa. Porque de ahí, la parte de arriba está eso, en grietas, que en cualquier momento se termina de desplomar. Pero, ¿qué dice la Comisión Municipal de Emergencias en cuanto a esta situación que viven estas familias desde hace tres semanas? En la calle La Amistad, los vecinos de la calle La Amistad, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Ha habido alguna respuesta? Porque sé que hay todavía preocupación y ellos dicen que están medio abandonados. ¿Cuál es la respuesta de la comisión? Bueno, que estén abandonados, no, eso no es cierto. Nosotros estamos procurando, procurando, ¿verdad?, que se nos permita contratar una máquina para que pueda quitarles esa tierra que está ahí. Lo que pasa es que se debe de entender que tanto la Comisión de Emergencias, el MOP y la Municipalidad y el CONAVI, no pueden invertir recursos en una propiedad privada. Eso es una propiedad privada. Sin embargo, nosotros estamos haciendo las consultas necesarias para ver si es posible que a través del decreto de emergencia de la comisión podamos contratar una maquinaria para que ingrese a esa propiedad privada utilizando los recursos del Estado, pero eso no es fácil. Y que estén abandonados, no, porque sí estamos pendientes de ellos. Un geólogo visitó este sector días después de la situación. ¿Qué pasó con el reporte acerca de la situación que viven estas familias? Mañana, lo del geólogo los visitó, usted me cuenta que los visitó antes de que nosotros viniéramos ese día. ¿Después de eso ha venido alguien? No, no. Después de eso, después de que ustedes vinieron, no ha llegado nadie más. Nadie ha preguntado, o sea, nadie ha llegado. Nosotros hemos preguntado, mi hija preguntó al señor este de la comisión de emergencias y le dijeron que por ser una propiedad privada, que ni la municipalidad ni la comisión de emergencias nos pueden ayudar. Que iban a tratar de hacer algo, pero hasta el momento no han hecho nada. Lamentablemente, ahí sí, el geólogo nos ha fallado porque al día de hoy no nos ha mandado los informes que tiene que mandarnos. No nos ha mandado, no sé, nosotros tenemos ahora una reunión así rápida para ver todos esos asuntos y llamar a San José a ver qué ha pasado con esos informes. Por el momento, todo sigue igual, con unas familias muy preocupadas.